Saludos, mis queridos amigos. 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 Ahora, es muy poco frecuente encontrar errores importantes en las monedas de prueba. Se han encontrado algunos acuñamientos anchos, descentrados, acuñamientos dobles y hasta metales no ferrosos en juegos de prueba sellado. Y muchos coleccionistas que son coleccionistas de monedas de errores buscan este tipo de monedas con avidez. O sea, las monedas con errores y en especial que sean monedas de prueba. Recientemente, un pequeño grupo de monedas con errores y de prueba provino de una colección que fue subastada por el estado de California. Entonces, se dice que el servicio secreto de los Estados Unidos inspeccionó y entregó esta colección al estado de California. Bueno, determinando que era legal poseerla. Luego, el estado de California subastó la colección y se ha dispersado desde la venta. Esta moneda que fue acuñada como un error en oro, ya sea en un cocido o previamente acuñada en una moneda de oro estadounidense. Y aunque no lo crean, estas monedas con dichos errores son muy buscados por los coleccionistas. Y fíjate, voy a mencionar otro tipo de monedas con dichos errores. Y le voy a mencionar, usted ha escuchado sobre la moneda de 1913 Buffalo Nickel acuñado en oro sobre una plancha india con denominación de 5 dólares. Bueno, sorprendente, pero se vendió por 400 mil dólares. También se conoce la moneda de Indian Head, que se acuñaron en planchas de oro con la moneda de Eagle. Y certificado por PCGS y realmente se ha vendido por un increíble precio. Si usted desea verificar más información de monedas con errores, recuerde que existe un libro muy bueno que se llama World Greatest Men's Arrow. Y esto, el autor es el señor Mike Meyer, que él es un numismático también. Pero si usted es principiante, siempre recomiendo el libro rojo numismático. Y le dejo las referencias de estos libros en la cajita de descripción aquí abajito del video. Bueno, para los que desean adquirir estos libros y quieran aumentar su conocimiento numismático. Aunque existe sitio web numismático muy bueno. Tal como uscoinbook.com, coinweb.com, numismaticnews.net, etcétera, etcétera. Y bueno, mis queridos amigos numismáticos, hasta aquí es mi video. Si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba, como una forma de que le agradó este video. Y si todavía no se ha suscrito, como les dije anteriormente, espero que lo consideren. Y no se olviden activar la campanita para que siempre reciban notificación. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.